Hola amigos, aquí comienza Cortos de lafta, automovilismo y más Un programa de Chisari Club Vamos a desandar 120 minutos hablando de nuestra pasión El cuarto de Villa y la solidaridad con preparadores Pilotos, disfrutando la velocidad donde se debe Las pistas, conducen Daniel, no lo chisari Atención, ya estamos alineados y largamos A no correr la casa Atento, gordos de lafta Te va a correr el minuto Gordos de lafta, te está corriendo el minuto María Traverso, soy fanático de gordos de lafta Hola, 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 buenas noches ¿Cómo están todos? Aquí comienza Gordos de lafta, automovilismo y más Programa número 436 Le damos la bienvenida a Levas Bosch Que se sumó a los auspiciantes del programa Y a AMS Eléctricas Especiales Que también se sumó a los auspiciantes del programa Hoy vamos a inaugurar una nueva sección que se va a llamar Entrevistas retrospectivas Y vamos a tener La entrevista que le hice en febrero de 2018 Al Japo A Augusto Aló, el día que hizo el récord en el autódromo Oscar Galvez con el Subaru Este, bueno, vamos a revivir esa nota porque, bueno, en realidad se me ocurrió que cada tanto estaría bueno Ver alguna, escuchar alguna nota de las que hacíamos cuando estábamos en la radio En la radio de Ramos Este Y que grabábamos con un grabadorcito las notas Este Época, bueno Donde hemos chupado frío a los pavos en el autódromo Oscar y Juan Galvez ¿Qué les quiero contar? Les quiero contar que el sábado corrieron los motores grandes en Avellaneda La clase 3 la ganó Faiya, Ricardo Y segundo salió Molinero La 4 La ganó Guiliar, Claudio Y segundo Ale, Martín La 5 La 5 Pampuro, Santiago La 2 Faiya, Sebastián La 2 no Segundo Este Faiya, Sebastián La clase 6 La ganó Faiya, Sebastián Y segundo salió Udave Con la chevia amarilla No está corriendo con el africano La clase 10 La ganó Chena, Quiroga Y segundo salió Gorostieta, Juan La copa de oro Nuevamente Chena La ganó Y la libre La ganó El pibe La Chevy V8 Blanca De Córdoba Rubén Córdoba Rubén Y segundo salió Fenoglio Hernán Les cuento Del picódromo Les cuento Del picódromo Sí, señor El picódromo El campeonato De los viernes Se corrió El sábado 3 del 7 Sábado 3 del 7 La clase 1 La ganó La clase 2 La clase 2 Rombola Alejandro La clase 3 Cupi Federico Clase 4 Rivas Santino Santiago Perdón Clase 5 Tanauri Federico Clase 6 O Prostock Iliobre Iliobre Tamara Y la super stock O clase 7 Tucci Gabriel Eso fue El sábado Que se corrió La fecha De los viernes Bueno, ustedes Están al tanto De todo Pero de todas Maneras Les cuento Que está todo Desfasado A raíz Del protocolo COVID El campeonato De los domingos Sí, se corrió El domingo La clase 1 La ganó Medina Tomás La 3 La ganó Medina Tomás La 8 Valle Jonathan La 9 La 9 Vergara Marcelo La clase 6 La ganó Fortunato Germán Y la 7 Vergara Ezequiel Hay un par De clases Que no Que no tengo La La información Les cuento Que el próximo Viernes 9 de julio A partir de las 9 de horas Que es feriado El orden De las clases Va a ser 2, 4, 8, 6, 9 7, 5, 3, 1 La clase 7 Suma puntos Para el campeonato De los viernes Y la clase 8 y 9 Suman Para el campeonato De los domingos El domingo 11 de julio A las 9 horas Sin pruebas Corren Corren La 3 La 5 La 8 La 1 La 9 La 7 La 2 La 4 Y la 6 Esta es toda la información Del picódromo Y de Avellaneda Y ahora les cuento Lo que pasó ayer En la pista 3 Del autónomo Oscar y Juan Galvez Una pista Que sigue dando Comentarios A favor Ayer Ayer Fueron con un Con un Equipo Que Por el satélite Mide Los metros Los metros De la pista Y la velocidad Y todo eso Se llama Drive O algo así Comprobaron Que los metros Son exactos Los que dice Son los 402 metros Con 16 centímetros Y que es exactamente El tiempo Que indican Los relojes Del autódromo Así que Vamos a Felicitarlos Al que se le ocurrió La idea De usar esa pista Este Vamos a felicitarlo Y Por otro lado Quiero contar Que también Pablo Díaz Con la bolita Verde En 201 metros Hizo 5.97 Lo que se constituye Teóricamente En un récord Digo De la clase 3 Del autódromo Galvez O sea En 201 metros 5.97 Vamos a Aclarar que El dueño Del récord En 201 metros Es Guillín Del Team Biturro Fernando Guillín Que tiene 5.81 Pero 5.97 Es un numerazo Y que puede Bajar mucho más La verdad Felicitaciones A Pablo Díaz Por el esfuerzo Que hace Y el trabajo Que le mete Esa bolita Los ganadores De ayer Fueron La clase 2 Espinela Ezequiel La clase 3 Barsanti Gonzalo La clase 4 Martínez Juan Carlos Clase 4 Intermedia Rodrigo Lerisi Patricio La clase 5 Calesich Inti Clase 6 Ribota Nicolás Clase 7 Putrini Martín Clase 8 Penta Diego Y la TTL Betancourt Que más les quiero Contar Ah No te Tengo Lo están discutiendo Entre 4 personas Pero si les cuento Que el El próximo Viernes 9 de julio Feriado Hay Hay Actividad En la pista 3 del Galvez Que se entra Para ir a la pista 3 del Galvez Para el que conoce Es lo que era El kilómetro antes Y para el Quien no conoce Se entra Por Avenida Roca Casi escalada En la entrada En la entrada A la derecha En la entrada Que dice La entrada De los dices Bien Con esto Ahora si Vamos a ir A la A la nota Vamos a ir A la nota En retrospectiva Espero que les guste Tiene Tres años Y medio Gracias Bueno Viernes a la noche Estamos con Augusto Lo Me hablé El Japón El Japón Pero vos Se siente un tío ¿Qué tipo Siente? Me parece 8.45 ¿Qué es con eso? Sí La verdad Creo que sí No sé Creo que Poli tenía Cuarentía Y la recortaba En su época Lo hice Tiene cuarentía Pero Esto es maravilloso La verdad Que estoy muy contento Muy contento Tengo que agradecer Al Chapu Que venimos renegando Renegando Es el único Que está todo el día Arriba del auto Sí Que me aguanta a mí Sí Yo no aguanto a él Que nos quedamos Poteadas Que se los rompen pelotas Pero bueno ¿Qué va a ser? Pero Sacrificio y laburo Y acá estamos No Vos sabés que Le quise hacer una nota A él También Porque dije Vos sos el mecánico Vos también Tenés algo que ver En esto Y me dice No, no Hacés el al Japón Y la verdad Que te Espera la verdad Gracias Gracias Era un cuete ¿Cómo fue? La verdad Que sí cuesta frenar La verdad Que me costó frenar Ajá Mucho Ok, pasamos como A 2.90 Pasamos 2.90 Más o menos Y hay muy poco para frenar 260 metros Tuve que abrir el paracaídas La primera vez Que lo abro En pinta La primera vez Porque no llegaba a frenar ¿Y se frenó bien Con el paracaídas? Justo Mirá Justito No quedaba Ni un metro daño Ni un metro menos En la rueda terminé En el fondo Pero Impresionante La verdad La verdad que sí Muy rápido Yo lo sentía Yo sentía que el auto Venía muy rápido ¿Y te oí por ahí Que decías Que puede bajar un poco ¿No? Todavía Hay que trabajar La verdad que hay que trabajar Yo qué sé Por ahí se puede Por ahí no Hoy es un día Ideal No sé Hace frío No sé Capaz que uno dice Se puede Y por ahí Después lo querés bajar Y no puede No, no, no Es verdad A veces el asfalto No es el mismo No sé Las condiciones del clima Pero bueno Hoy se dieron todo Hoy se dieron todo Hicimos Hicimos 8.45 Con 0.8 de reacción 0.8 de reacción Sí O sea Neto Hizo El 28 Muy bien La verdad que sí Muy bien La verdad que Es ¿Por qué vas a poder dormir Esta noche? Ah, ya que sé El que no va a poder dormir Es ese chapu Yo no Siempre dice Jampo Vos sos un cagón Que no lo sé Lo que pasa Que ahí arriba Hay pocos pilotos Que saben Lo que es ahí arriba Sí Lo que se siente ahí arriba Con 200 centímetros Al final Sí No somos muchos Javi Tiene los huevos Muy puestos Javi Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando hizo el récord No, recién me llamó Ajá Para felicitarme En más Hoy antes venía a correr Me dijo Jampo Andá Que no te lo tenés Vas a clavar el uno Me dijo Era Tenés muy amigo mío Javi Sí, sí, sí Yo los días El día que le hice La noche a Javi Cuando hizo la noche 57 Le pregunté Dónde ¿Dónde dejaban las bolas? Porque Hay que ver mucho Es una experiencia Es experiencia Claro El venir Correr, correr, correr Correr Es experiencia ¿Qué va a ser? Bueno La verdad Estamos contentos Yo te felicito Por el esfuerzo Por luchar ¿Y cuánto hace Que venís Oh, años Que se rompe Que se rompe Que acá Que allá Que la patinada Que la goma Pero bueno Hoy se dio por suerte Y nada Tenemos que seguir Trabajando Y ahora tenés el récord ¿No? Por hoy Por ahora sí Sí, bueno Pero esta noche Sos el hombre de récord Así es Mariana por ahí Nos va a costar ¿Eh? Dale Yo qué sé Hay mucha tecnología Ahora la verdad Y Estamos aquí Están todos cerca Están muy cerca La verdad Que están todos cerca Yo veo en los parciales Y están todos parejos Sí, sí Sí, sí No es que Que están todos A un segundo Están todos ahí nomás Sí, sí Pero bueno Se tienen que dar Todas las condiciones de vuelta Tanto como para mí Como para los demás Totalmente Yo soy convencido Si hay que Respetar el fondo Yo siempre lo digo Sí Uno por ahí Para hacer un tiempo Yo qué sé Se quiere matar La estira hasta el fondo Y la verdad Que es una picardía Tanto esfuerzo Y tanta plata Para romper el alto Es la verdad Yo recién No corrí la final Con Fer Con el Porque yo sé Que él está A la par mía La verdad Que estamos Juntos ahí ¿Qué hacemos? Cuando pasamos La sentencia Los dos Buscamos el medio Para llegar a frenar bien Y le dije recién Y le dije recién Che negro No tenés que ni nada Pero yo al final Me voy ¿Por qué vamos a lastimar a los dos? Porque vos estás cerquita De los números que hago yo Y por ahí nos aplaudimos Y vamos Terminamos mal Vos rompés el alto Y si no Nos lastimamos Sí Por eso Porque Más que mal Listo Uno hoy no lo tiene Para él Lo rompe Años y lo arregla Sí Pero la salud no No, no, no Entonces Y pasamos fuerte Muy fuerte Antes que nada La seguridad Sí Y hay que ser respetuoso Con esto Totalmente Me parece bárbaro Aparte Y él lo entendió Sí Me dijo obvio Le dije Tiralo solo Si tienes No pasa nada A ver Capaz que Él también está buscando Hace un tiempo Como lo estoy buscando No sé yo Y él venía Estando de No Vení bien Pero sí Pero viene Sí Están todos muy parejos La verdad Que estamos en la categoría Están muy parejos Todos Están todos muy parejos Está el pájaro Está el Está él O está Maciel Vamos a detallar Gracias Gracias A saludar Y a felicitar La verdad Que Para mí Un placer Que me dejas la nota No Sí Estás ahí A tanto de todo Y bueno Y Y el lunes La pondré Como primicia A pesar de que Ya lo puse en el grupo Ya hay gente que se está inspirado Y también está Martín Desfierrado Que está Ya lo puse Ya creo que Yo no me entero Porque no tengo redes sociales Ni nada Pero bueno Ya me voy a enterar Chapo si tiene Sí Te agradezco mucho la nota Gracias a vos De verdad Les deseo un muy buen año Listo Gracias Gracias Hasta luego Gracias Seguimos el verdad Bueno Bueno esa era la nota Que le habíamos hecho A Al Japo Calentito Calentito Estaba El récord Que al final Fue de 8.37 El neto Y Gracias Y Y que creo que todavía No lo bajó nadie Bueno El tema Es Que vamos a ir Haciendo Retrospectiva De todas las notas Durante los 8 años Le voy a dar un saludo Que Dejo un saludo acá Hola Dani Abrazo desde Junina Fede Casado Y de paso le cuento Que Fede Está Tratando De reactivar El autódromo De Junín Para hacer picadas Este Que están esperando Están esperando Hacer Este Tener La aprobación Para poder Ingresar A Y hacer La 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 fecha Escarela Pablo Hola Nono querido Mirá vos Saludos Escarela Martín Cerdichado Buenas noches No Buenas noches Walter Esqueda Buenas noches Saludos Saludos Martín Cañoni Buenas noches Saludos Y ya tengo Y ya tengo En En conexión A Guillermo García Así que Ahora que Libere El micrófono Le voy a dar La Ahí estamos Hola ¿Cómo te va Guille ¿Qué decís? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Acá sentadito Firme Bien 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 Sí Este ¿Cómo va la cosa? Todo bien Por suerte ¿Sí? Bien Sí Vamos a empezar Tranquilo Tranquilo Que no murió nadie Hasta ahora Es más jodido Es más jodido El COVID Che Bueno Ya le hicimos El esquivio Ese Por suerte Bien 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 Este Che Contame un poco ¿Cuándo comienza Tu pasión Por Por El cuarto de milla? Bueno Ya a mí Yo lo venía mirando De hace añazos Que iba siempre al autódromo Corría en ese momento Corría el de Poligán Me acuerdo que estaba Manuel García Estaba Lo de T6 Creo que estaba Tegram Estaba Beltrametti En ese momento Después bueno Me acuerdo que estaba El loco de la Mercedes También Este Bueno Iba a mirarlos A ellos Y bueno Yo después Bueno Me tocó la Colimba Así que me fui a la Colimba Cuando vine Empecé a trabajar Y en el 85 Me fui a Vida Río Grande Volví en el 92 Y ahí arranqué Con lo mío Un 600 ¿Un 600? Sí El primer botito Que armé Para correr Con mecánica 1003 Con cuatro Carrodes Micuni De moto Y bueno Con una leva De 1180 O algo así De Valestrini Y arranqué En Wilde Corriendo Mirá Mirá vos ¿De dónde sos vos Guille? De acá Tristán Suárez Tristán Suárez Sí, sí Sí, sí Este Y decime A partir Del Del primer Fitito Que armaste ¿Cómo fue ¿Cómo fue El orden De ahí en más? Bueno En Wilde En ese momento Creo que corría La categoría 11 Que corría No me acuerdo el tiempo Pero estaba Me acuerdo Corría con el sapo Con el autito Que se había armado Después corría Con otro De hacercito Que era con turbo También que era del sapo Estaba la Bolita amarilla De Ay no me acuerdo De Giuliani Claro La famosa bolita Estaba con Bueno Con las Ruedas azules Sí Que era toda amarillita Con motor Fía 600 Atrás Pero que iba Como trompada Eso Sí Este Bueno Entré corriendo En la categoría Con ellos Creo que era la 11 En ese momento Me acuerdo Ajá Y arranqué Un tiempo largo Así Estuve corriendo En Wilde Después la vendí Y armé Una bolita negra Ahí Ya con un poco Mejor de la mecánica Otras cosas Ya Otro fierro Que fuimos adquiriendo Experiencia Y bueno Y arrancamos En el pico Ajá Corriendo ahí Me acuerdo que Entré en la categoría En la super Y me faltaban Era Die 80 En ese momento Y hacía 11 Yo Hacían las pruebas Hacía 11 Venía Lo cargaba El trailer Y me iba Re caliente Porque no podía Al otro domingo Otra vez firme Nuevo Hasta que lo logramos Y después Bueno Fuimos avanzando Y Llegamos a meter 10-03 Con la bolita Esa En 320 Así que bueno Así Y bueno De ahí Arrancamos después Para el Galve Lo conocía Manuel Abel Trametti Que me dio Una ayuda grande También con las leva En ese momento Después lo conocía Manuel García Que él fue el que me puso En el equipo de nitrógeno Y arrancamos Para el Galve En el Galve Corría En la clase 9 Que era en ese momento 11-20 Sí Con la bolita Sí Perdón Para La 9 del Galve Dijiste 11-20 Año atrás Sí, sí Ah Sí, sí No, después fue el cambio Sí Claro, después fue Después pasó Sí, cambiaron 10-80 Sí La verdad creo que 10-80 Sí Sí, sí, sí Este Y cuando Cuando se te ocurre Armar El peticito Y bueno La bolita Salabeto Tenía la carrocería Hace rato Hecha ya con el chasis Y bueno Vendí la carrocería Bueno Vendí al 600 Este Y arranqué Con ese chiquitín Lo que pasa Que fui cortándolo Y Me quedaban partes Que estaban picadas Y bueno Dije Lo corto hasta acá Y quedó chiquito Así quedó Y arranqué con ese Qué lindo Vos sabés que yo Yo me acuerdo De verte entrar En la prelargada Del Galvez Y que pasabas Al lado mío Y me llegaba La cintura El auto ¿Viste? Y yo digo ¿Cómo puede ser Que se meta ahí adentro? O sea Y corriste Después con el 600 También O sea Corriste a 2 centímetros Del piso Sí, sí ¿Eh? Sí, más o menos El piso El piso El piso Por el piso Del auto Estaría a 10 centímetros Ahí más o menos El auto media Creo que 90 centímetros Del piso Al borde Del techo Estaba justo Entraba con el casco Me quedaba rozando Ahí La jaula Ahí justito Estaba todo Sí Y contame ¿Cuál fue tu mejor tiempo? Sí, estaba todo muy justo ahí dentro Pero la verdad Que fue una Sí Con ese mejor tiempo Que hice Fue una vez En el Galvez 9.93 Metí Ah, mirá Sí Es mejor ¿Me escuchaste? Ah, está Sí, sí 9.93 Fue el mejor tiempo Que hice con el 33 Fue una tirada Que salió justo Yo salí Como acuerdo Con 4 Y salió todo bien Salió todo de 10 Que encima arriba Estuve a punto de aflojar Porque me parecía Que iba demasiado rápido La cosa Pero bueno Iba el autito Iba bien Derechito No se movía Así que seguí dándole Cruzo los 400 Suelto Entro frenar Y cuando entro frenar Ya caí arriba El curvón Caí Y ya agarró Para el lado del pasto El auto Dije chavo Pero bueno Por suerte Lo pude subir Otra vez a la pista Me comí toda la curva Esa del fondo Oscuro Y me comí Un par de cubiertas Que habían ahí En el fondo Ahí está En el guardabarro En ese momento Te ponían cubiertas En zigzag Pero bien Ese fue el mejor tiempo En los 400 Claudito Viste Ya está Me daba una mano grande Mauro Me daba Perdón 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 Que me dieron Un mensaje Que me dieron Un mensaje Y Tenemos un pequeño delay Decime Lo que Lo que estaba diciendo Perdón Sí Ah no No Bueno Que se me complicó En el fondo Para frenar A lo que yo tenía Ruedas tan chiquitas El auto agarró Para el lado del pasto Agarró Y yo pensé Que iba a ir a ese trompo Ya pues No lo podía subir Y bueno Pero bueno Por suerte Lo subí Otra vez Al asfalto Ya en la curva grande Del fondo Ya estaba todo oscuro Y bueno Me encontré Con un par de cubiertas Que está bien Zigzag En ese momento Así que Le pedí un fin A un guardabarro Que Yo achatado Pero No Era un autito Que andaba La verdad Que me dio Grande satisfacción El auto ese Y Bueno Después Los 200 metros En 250 Porque yo corría Después salía Fuera a correr Y el mejor tiempo En 250 Fue de 7.25 Mirá Me acuerdo Fue una final Con el amigo Fito Meyer Con la bolita Que volcó Que él había metido Creo que 7.23 Mirá que bien Fue una final linda Esa Sí Pero Bueno Gracias a eso Que se yo Después bueno También Cuando lo presenté En Wilde Fue algo que el auto Andaba muy bien El autito Metías Poner en 200 metros 101 Metía el auto 6.30 6.35 Los metía tranquilos El auto Sí Así que No, era un autito Confiable Y que andaba La verdad que andaba Muy bien Y no tenía mucho El motor Y no tenía Muchas cosas No Contame Contame Vamos un poquitito Más atrás No, no Porque estaba Sí Decime Decime Sí Vamos un poquitito Más atrás No, no Te decía El motorcito Estaba armado Muy Sí Decime Más atrás Que se O sea No, no, no Más atrás En la historia Cuando ¿Cómo empieza Tu oficio De mecánico? ¿De quién Aprendés? Ah, no De mi papá De mi viejo De tu papá Arrancamos Yo O sea Sí De mi viejo Después laburé En talleres Con gente conocida Que me llevó a laburar Que arranqué Limpiando piezas Primero Y bueno Ahí me fui haciendo Me fui haciendo Después fui a estudiar Y Pero bueno Así fue Concibiendo el conocimiento Más o menos Me había comprado libros De Parte de competición De preparado de motor Y todas esas cosas también Y bueno Pero mi viejo Era el que más o menos Me iba guiando Un poco De todo A veces no le quería Hacer caso Pero tenía razón siempre Así que Y bueno Después fui conociendo Como gente Como a Manuel García A Beltrametti Viste Que Fueron Gente que también Me fueron explicando mucho Y Aprendí mucho Ellos también Vamos a Recordar Lo que el día del padre Falleció Y así me fui haciendo Se decía Que lo recordamos Que el día del padre Falleció Pero el hermano Me parece O Beltrametti No El hermano Falleció hace tiempo Me parece que El hermano Me parece No, no, no No, no El hermano El hermano El hermano falleció hace tiempo Y ahora falleció Alberto El Trametti Sí El día del padre Sí, sí Ah, no, no sabía nada ¿O no? Sí, sí, sí Una lástima Sí, había visto Yo pensé Que había sido el hermano Mirá No, no El hermano ya decía Hace rato Que había fallecido Me está Sorprendido con esto Y una lástima También Yo Tuve El placer De hacerle Un par de notas Y en realidad Terminamos siendo amigos Amigos Sí Iba al taller Charlábamos Bueno Una lástima La verdad que una lástima Sí El El Sí, la verdad Muy buena gente Muy buena gente Sí, totalmente Totalmente ¿Cómo? Primero auto Totalmente Hace una cosa Sacate los auriculares A ver A ver Por ahí escuchamos mejor A ver Sácalo Del Desenchufalo Del celular Ah El tronco A ver ahí ¿Vos me escuchás Ahí bien? A ver Sí, sí Ya te escucho bien ahí Sí, sí Bueno Ahí está Mientras no haya Rebote Vamos a Vamos a andar bien Este Contame Contame Un ídolo Si tenés algún ídolo Como piloto Y La verdad que El cuarto de millas Y vos De lo que quieras De lo que quieras No No Vos sabés que soy una persona A veces me preguntan A mí De qué sos fan De Chevrolet Ford Y No sé Me gusta Me gusta el Ford Me gusta Pero no tengo una referencia Un ídolo Un ídolo A poner Mirá Te voy a mostrar Porque mi perro Mi perro le gusta la cámara Y ahí está Mirá Este Che Vos sabés que yo soy igual que vos No 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 tengo ídolos Este No No sé por qué Este O sea Me gusta por ahí Me gusta por ahí Cómo hace Determinada cosa Algún tipo Alguna mina Lo que sea Pero no es que me vuelvo loco Viste O sea No Acá dice Miguel Silvetti No sé si lo conocés O Dice Capo inteligente Buena persona Corría en el Galvez Con pistones originales Y con nitro El papá Un fenómeno Sí Es verdad Es verdad Miguel Silvetti Es verdad Cuando arranqué Con la bolita negra No había ese momento Para los pistones Un juego de Apple Entonces bueno Ahí fue donde conocí a Manuel Y me dice Podemos hacer esto Y dice Podemos tener los pistones originales Podemos tener una dosis así Bueno Y así corrí Durante un año Corrí con los pistones originales Con un equipo bonito Pero Claro Porque en realidad Yo sé que A ver Con los pistones originales Si no le ponés mucha presión Se la banca Pero en realidad Siempre mejor Pero Lo que pasa es que andaba La otra Andaba muy bien aspirada Entonces ayudaba Esa dosis Ayudaba un montón Claro Y la pequeña Sí Sí Decime ¿Te gustan los motores grandes? ¿Seis y ocho cilindros? No, no, no mucho ¿No mucho? No, no No te gustan Bueno, fenómeno ¿No te armarías un Un auto Para correr En los 300 libres? No, la verdad que no O sea Nunca estuve Se me dio Para armar Por empezar Un seis cilindros Siempre estuve Con los cuatro Lo que pasa es que En un seis Hay que poner Mucho Muchos fierros buenos Ahí Para hacer un tiempo Por ahí Que con Con un cuatro cilindros Lo hacen más tranqui Por ahí Bien Bien Escuchame un cachito Te voy a pedir Que me banques Un minuto En realidad Cinco minutos Voy a poner una tanda Porque si no Porque yo tengo que comer De algo Bueno, dale Si no, no como Y tengo La patrona Que me pone El cartelito Ah, bueno Porque después Me empieza ahí Y Lo cobre Así que Bancame un cachito Que enseguida Volvemos Dale Escucha, escuchá Escucha, escuchá, escuchá Entre Uchi Competición Avenida San Martín Cuatro Tres Dos Nueve Hablada Teléfono Cuatro Seis Cinco Dos Uno Cuatro Cinco Seis Whatsapp Once Cinco Seis Seis Cinco Cero Siete Cuatro Ocho MW MW Cuatrocientos Dos metros Speed Shop Venta de elementos De competición Representantes Oficiales Fultes Y FTX Avenida Hipólito Yrigoyen Dos Seis Cero Dos Lanús Oeste Teléfono Once Cincuenta y ocho Diez Cero Siete Cincuenta y nueve También Once Treinta y ocho Sesenta y siete Setenta y cinco Cero Tres Búscanos En Facebook Y en Instagram Como MW Speed Shop La actividad Que genera Buenas ganancias Es la mecánica No pierdas tiempo IFAM Morón Instituto de formación Automotriz Morón Cursos y carreras Electricidad Automotor Preparación Cuarto de Milla Mecánica General Inyecciones Programables Inyecciones Electrónicas Audio Card IFAM Morón Avenida Hipólito Yrigoyen Siete Cuatro Uno Morón Teléfono Sesenta Setenta y dos Setenta y dos Treinta y uno Whatsapp Once Sesenta y tres Setenta Cincuenta y siete Noventa y nueve IFAM Morón Deja Tu futuro En nuestras manos Todo lo que necesites De diseño Dice Calentación De suerte Once Cinco Ocho Siete Seis Uno Tres Tres Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco años En los motores De los más rápidos Leva Bosch Levas Especiales Pastor Cruna Siete Nueve Cinco Siete Villa Bosch Cero Once Cuatro Ocho Cuatro Dos Cero Seis Seis Tres Wapsap Once Treta y tres Treta y cinco Quince Seis Ocho Buenos Aires Argentina Buscanos En Facebook Y en Instagram Como Levas Bosch Remeras Busos Gorras Calcos De corte E impresas Todo lo que necesitas Para promocionar Tu taller O proyecto Llámanos Once Veintiuno Sesenta y dos Cuarenta y nueve Setenta y seis Somos Vinilolo MS Eléctricas Especiales Electricidad Y electrónica De competición Instalación De Eco Full De Ingepro Colleg Dash War Race Pack Paneles Eléctricos A medida Trabajos Especiales Zona Oeste El Palomar Wapsap Once Treta y tres Ochenta y tres Ochenta Noventa y seis Gustavo Instagram MS Eléctricas Especiales Seguinos Bien Seguimos Seguimos charlando Con Con el amigo Guille García Guille Disculpame Pero Como te decía Como te decía Antes Hay que comer Me estás Escuchando bien Si, si, si Estamos escuchando bien Si, si Bien Perfecto Ahí tenés El celular Que te están Mandando un mensaje Contame Contame Por favor Te pido La mejor tirada De tu vida Bueno La que fue linda Fue Con Fito Meier No me acuerdo bien Si fue en el aeropuerto O en San Martín de Mendoza Esa fue Esa final Y después Otra En mi final Fue muy buena También Con la BM De Lucas González Estaba con Nitro En ese momento Yo ya Le había puesto Nitro Bueno El 33 Estaba con Turbo Pero tenía un equipo Nitro Aparte Y me acuerdo Me tenía Mauro Y Mauro me decía No te vas a dormir Creo que me empujó Mauro Pero arrancó muy bien El auto Yo creo que Si no le erraba La cuarta Me llevaba La semis Mirá Le ganaba El bebé de Lucas Mirá Mirá vos Y Lo cual De darme vuelta Para donde venía Y Bueno Le chingué la cuarta Ahí faltando No sé No sé 20 metros 30 Es bueno Esas cosas pasan Y Y está bueno Recordar Y bueno Cuando me pasó Me dejó dando vuelta Claro Claro Seguro Totalmente Ya que Si Me acuerdo Estaba al lado De él Uy Se pasaron Mis cosas Por la cabeza Malo que Me hacían En los demás El resto Claro Claro Y como no Che Y contame Guille De las pistas Que conociste ¿Cuál te gusta más? Y la verdad Que La de San Martín De De Mendoza Es linda pista Esa Ajá Después me gustó También la de La de Junín Es linda pista También Junín acá Buenos Aires Bueno Justamente La de Vierma También Una linda pista La de Vierma Ah Mirá No sé si No sé si No sé si Escuchaste Sí Que Que está Escuchando Fede Fede Casado Que es el que Organiza En Junín Y están Planeando Para Si la municipalidad Les permite Para agosto Hacer una fecha En Junín Ajá Decime Y una fecha Para el olvido Una fecha Para un ídolo Para el olvido Una fecha Para el olvido Y me acuerdo Acá en Roque Pérez Ajá No me acuerdo Si corríamos Dos cincuenta Y me parece que era Una serie final Con Ricky Amores El de Choblé Azul Sí Choblé 400 Me acuerdo Bueno Tirábame una semi Y a mí Se mató El auto En la alargada Y bueno Ricky salió Para adelante Como el mejor Y bueno Arranqué yo A pleno Le bajé cuarta Le apreté El botón de gas Lo alcanzo A pasar Justito Faltando 10 metros Y el auto Se me cruce Y me queda La trompa mía Mirando con la trompa De ella ¡Oh! Y bueno El mío siguió Para atrás Y justo Venía el curbón Que Ricky Bueno Me esquivó Agarró el curbón Y yo agarré Para el lado De la tierra Había llovido En ese momento Y quedé Cerrado ahí Bueno Bueno Sacamos Entre la gente Lo sacamos Nuevo Lo sacamos El barro Un poco Me preguntaron Me acuerdo De la alargada Si iba a seguir corriendo Le dije que sí Lo sací un poco Y lo fuimos A traer para la alargada Tirar a la final Y bueno Y me la llevé Por suerte Qué va Mirá vos Me hacés acordar Al negro Guillín Cuando se pegó el palo En el Galvez Con la Zabeiro Sí Que fueron todos A rescatarlo Y él preguntó ¿Cuánto hice? ¿Cuánto hice? A veces A mí me pasó Nací en Rafaela No En Colón Con Nero Cuca Con el 33 También cruzando los 200 El auto se me cruzó mal Y bueno Un bombazo Como vos me lo dejó Sí Y contame Guille ¿Le hacés el chasis Vos también Lo hacés todo Completo el auto? Sí Sí Lo hago todo Yo El chasis La carretería Todo Yo tengo mi tallercito O sea que Es para mí Para lo mío Personal mío Nomás Sí No armás para nadie No, no, no No armás para afuera Por ahí le doy una mano A un muchacho conocido Que quiere armar algo Bueno Lo voy guiando Sí, sí Sí, sí Así Lo hago todo yo Esta locura No, está bien Está muy bien O sea Pero vos igual Te dedicás a la mecánica de calle No, no, no No, no Yo no hago mecánica O sea muy poca Ahora ya no Ah, ya no No, no Ahora prácticamente no Mirá vos ¿Y qué hacés? Y ahora estoy jubilado yo Ah Dice que se va a dar la guerra ¿Sos vago? Y ahora no No, no somos vagos Pero ahora lo hacemos Yo también No, yo estoy jubilado Por la guerra ahora Por eso De Malvina Ah Ah, mirá Mirá vos Bueno Estoy cada tanto Bueno, voy a meterlo un rato Ahí en el taller Pero siempre viene alguno A traer una caja Para armar O Para hacer una tapa Sí, sí, sí Sí, sí Mirá vos Así que sos Veterano de guerra Mirá Te felicito Me saco el sombrero Me saco el sombrero Sí, por eso siempre Capó el auto Siempre estuvo La Malvina Las islas ahí Y te agradezco Te agradezco Lo que hicieron por nosotros La verdad Este Me dejaste sin palabra Guille La verdad Impresionante Eh Justamente Te iba a preguntar A qué le tenés miedo Mirá vos lo que te voy a preguntar ¿No? ¿A qué le tenés miedo? Después de lo que viviste Y sí Después de ver tantas cosas feas Y la verdad Que no La verdad Que no No sé La verdad Bien 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 Contame Guille ¿Cómo está formada Tu familia? Bueno Yo tengo Mi señora Mabel Acá me estás mirando Mi hija Karina Eh Mi hija Jessica Que es la más chica Y mi hijo Gabriel Es el que me acomodaba Me acomoda en la pista Va siempre Qué grande Qué lindo Qué lindo Qué lindo Tu señora Comparte con vos Esta pasión ¿Cómo? Tu señora Comparte con vos Esta pasión Sí Sí Me acuerdo Cuando íbamos Que empecé a correr En el pico Por Todos los domingos Íbamos Toda la familia Un aguante terrible Así la verdad Que Calor Frío Y claro Pero es importante Es muy importante Que la familia Este Comparta Porque Si no Estás en el horno Este Si no te ayuda Si no te acompañan Y cuando vos volvés Te ponen una cara de culo Te cagaron la vida ¿No? O te tenés que ir enojado Viste Hacerte el malo Y irte No me hagas corto Después 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 A la vuelta Si te abrís la puerta Te la abres Pero sí No Pero gracias a Dios Sí Un aguante terrible Los chicos también Y todo Qué lindo A las carreras juntos Afuera Cuando salimos Yo empecé a salir a correr Afuera también Íbamos todos en familia Así es lindo Tener un apoyo Muy lindo Sí Contame Dentro del ambiente Del cuarto de milla ¿Te hiciste amigos? Todos Sí La verdad que Conocí mucha gente De acá De Buenos Aires Y Mucha gente Preparadora Así que Por eso digo Mucha gente Que me dieron una mano Que se tocó Su tiempo Para aplicarme Mientras yo Era hacía mate Por ahí Y me explicaban Las cosas Cómo era esto La puesta a punto La leva Todo Qué lindo Sí Fue un momento lindo Por eso digo Que compartí Con el viejo García Manuel El que le preparaba El auto a Jessica Y después con Beltrametti También Hubo horas de espada De mate Con Beltrametti El flaco Y bueno Sabés que Altano Altano Del Chevrolet De Jessica Sí Hito de Acme Le hizo Un Como un zapito Para que Mojara la rueda Para calentar Ah O sea Una 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 putada Pero está bien Está bien Le puso el zapito El electrónico Que pusiera Que mojara Y calentaba la goma ¿Viste? Y el Tano Lo puso Que sí Y después salió Y patinó Toda la recta Patinó Porque le había dejado Le había dejado El zapito A mojar Esas cosas Son maravillosas Esas son anécdotas Esas son anécdotas Esas me las contó Hito de Acme A mí A mí me pasó Cuando yo Conoté el equipo De Nitro También Cargaba en segunda Con el 600 Movía en segunda Y le apretaba El botón Claro Quería poner tercero Y no entraba La tercera Ni a palo Y claro Después me daba cuenta Que tenía el botón Prendido Apretado A pleno Y salía a poco Hasta por los perrores Mirá Hasta que me llegue A mentalizar Un día Mirá Me acuerdo también Esto es lo lindo De esta pasión En la pista Uno Corre El Tour ¿Cuál es? Con la Chevrolet Azul Sí, sí Contra El fitito De Caride Salen Y a los 100 metros Se ve que el turco Alés se cruza De pista Y se pone Atrás De Caride Y va Caride adelante Y el turco Atrás Bueno Lo descalificaron Todo eso Bueno Después volvió Cuando vino A la prelargada Digo ¿Qué te pasó Turco? Dicen Ah Le Le mandé Con todo Al botón Y se me Descontroló Sí, pasa A veces Es genial Esas cosas Son geniales Viste Y sobre todo Cuando son tipos Que te lo cuentan Este Claro A veces Te lo ocultan Viste Decime ¿Qué ibas a decir? Perdón No, no Después Me acuerdo Otra tirada linda Que estuve Fue en Rafaela Con Di Mario Con Azaveiro Ajá Y Bueno Me acuerdo Que estaba al lado De él Y Era difícil ganar Tenía que fallarle algo La cosa es que me temblaban las patitas Porque estaba al lado De semejante camineta Que No iba a tener una chance Pero digo Aparte Armada Armada por Néstor Néstor ¿A quién Le confiarías El armado De un motor Para Para vos Pregunta Delicada Es Y yo en ese sentido Soy muy Bueno Me lo daría a mí mismo Vale Vale Porque muchos Me contestaron Lo mismo Sí Muchos Me contestaron Lo mismo No Yo no se lo daría A nadie Yo Me lo armo yo Sí No Yo me lo armo yo Sí Sí Bien 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 Sabés lo que haces Está muy bien Eh De tus hijos De las dos Damas Y el caballero ¿Alguno va a seguir Corriendo con Sí Y yo tengo acá A mi hija Mayor A mi hijo A mi hijo le gusta Todo también Pero a él le gustaba Nada Acompañarme Acomodarme En la pista Todo Sí Pero nunca Se animó A correr No Como Pero bueno Acá Mi hija Es como que sí Creo que si la subo Arriba de una hora Arranca Es fanática De la moto Por ella Arme la moto Esta Ah Mirá vos Sí Sí La vi La moto Que me pasaste Sí 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 Vos sabés que Justamente El Viernes que viene 9 de julio En la pista 3 del Galvez Lo que era el kilómetro Corre Corre La libre dama La libre damas argentinas Una categoría Corren damas Mujeres Todas mujeres Estaría bueno Que se prendan Y que se prendan Porque hay de todo En la libre dama Hay de todo Hay minas que corren Muy bien Muy bien Te digo que Muy Muy bien Sí Y hay Que son del montón Viste Pero Pero Hay minas que corren Muy muy bien Sí Ya lo que pasa Que bueno Y tiene que ir Largándose de a poco O sea Lo que pasa Que se va a subir Arriba de algo Que Que anda fuerte Entonces Medio que Como que Tendría que agarrar Un poco bien La mano primero Igual que la moto También la moto Ella si no pasa nada Que no pasa nada Si tú asesinas Como locos Digo Hay que tener cuidado Pero bueno Decime El El Fiat 1 El Fiat 1 Eh Eh Me contás Eh El impulsor Que tiene Sí Y el motor Tiene Eh El Fiat 1 Yo se lo compré A Pablo 40 Eh Bueno Lo armé todo Ah mira De la pampa Se lo compré Y a Pablo Estaba faltado Armar cosas Y bueno Lo terminé de armar Todo el auto Eh Hizo de buenos tiempos Después se me rasgó Una camisa Y justo estaba La carrera esta De bueno La carrera esta nueva Que había empezado De la TTL Libre Eh Y bueno Armé un motor De 1300 Que me lo prestó El amigo Baldo Viola Le prestó el blog Y bueno Y bueno Así que ahora Te ha puesto Tiene un 1300 1600 Eh Con la tapa Mía que yo hice Con una leva De biturro Que he puesta Eh Tiene una turbina Holst De 592 La master power Un Weber 48 puesto Y bueno Después está Abajo está Todo original Lo que si Goñá Albie Tiene más o menos Si Tiene más o menos 420 HP Tiene el auto Nosotros estamos En la escuela vieja Con Dos sobres Con un prestostato De heladera Este Pero bueno Eh Tuve que aprender A la fuerza La parte De la Eh Manejar una computadora Una DAC Por el tema Que yo coloqué En la moto Eso Después tuve Hace el curso Con Mauro Pero Si no capaz Que no Pero bueno Ahora me doy cuenta Que es todo Más sencillo Con eso Bien Bien Corregir muchas cosas Con lo que es Toda la electrónica Una computadora Todo eso Es otra cosa Si claro Totalmente Yo te voy a A dejar Dos preguntas Voy a ir a otra Tandita Pero te voy a dejar Dos preguntas pendientes Una Es Que te enoja Y la segunda Si tenés algún otro proyecto En mente Pero aguantame un cachito No me contestes Y volvemos en un minuto Dale En un minuto volvemos Dale Vamos Vamos Que terminamos Ahí estamos Ya venimos Ya venimos Los mejores equipos Confían sus proyectos A rectificadora Nueva dirección Ejército de los Andes Dos cero cuatro seis Caseros A la vuelta De donde estábamos Teléfono Cinco seis Cuatro ocho Nueve Cuatro dos Cero Una empresa joven Pero con experiencia Rectificadora Levas Levas Confiar En tu proyecto Dejá de renegar Con el embrague Embrague Guzmán Multidiscos Avenida Juan Manuel de Rosas Tres ocho Tres ocho uno Ex vergara Morón A tres cuadras Del plazo oeste Buscándose en facebook Como embrague Guzmán Al celular Quince Veintiuno Sesenta y nueve Cero dos Cuatro siete Desarrollos especiales Para todas las categorías Inclusive El cuarto de mis Más de un auto De punta Tiene embragues Guzmán Te estás volviendo Loco Para llegar al número Que querés Acá tengo la solución Levas Poligam Avenida La Plata Tres siete Cinco uno Quilmes Teléfono Tres seis Cuatro cuatro Whatsapp Once Dos Dos Cuatro Ocho Siete Nueve Cuatro Nueve Dieciocho Años Manteniendo el récord De ocho Cuarenta Dos Eso lo dice Todo Levas Poligam Una perfecta combinación De naturaleza Alte puro Y confort Para un buen descanso Complejo de cabañas Rancho Grande San Marcos Sierras Córdoba Atendido por sus nueveos Contactanos al Facebook Etel Rancho Grande Celular Quince Seis Seis Tres siete 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 Cero Siete Tres Acordate Descanso Es igual Al Rancho Grande Bajate la aplicación De los autódromos Picadas A Picadas A Buscar en el Play Store Y vas a estar informado En tiempo real De la actividad Picadas En el Chubica Sunshine RC Fibra Pieza de fibra Para auto de competición Butacas Capot Puertas Portones traseros Para golpes Tomas de aire Trompas De ciento Cuatro Y ciento veintiocho Redes sociales Facebook RC Fibra Instagram RC Fibra Teléfono Treinta y cuatro Veinticuatro Treinta y dos Cincuenta y cinco Treinta y ocho Desde Santa Fe Envidos A todo el país Cambiallera Siempre apoyando Al cuarto de Villa Distribuidora de pollos La reina Del campo a su mesa También Productos congelados Avenida Villegas Uno uno seis tres San Gusto Cuatro cuatro Ocho cuatro Siete tres Nueve cero Cuatro cuatro Ocho cuatro Siete tres Nueve cero La reina Sintomín o de careta Tiene el corazón de San Gusto JCS Alineación Al pie del perión Mecánica integral Centro de reparación Y venta de llantas De calle y deportivas Venta de dos máquinas Alineación deportiva Osconi Dos cero Ocho cuatro Ruy Villegas Frente a la plaza Del cañón Teléfono Cuatro cuatro Ocho dos Cero cuatro Seis tres Ey Somos el famoso JCS Alineación H2Oil H2Oil El duplicentro del oeste Intentente grande El quino de Andro Enel Trece años Dile El quino de semana Whatsapp 11-621-19-0743 Pónganos en facebook Como h2oil Bueno Volvimos Acá estamos de vuelta Y Voy a ir charlando El amigo Guille Acá estamos Ahí estamos de vuelta Bueno Guille Gracias por bancarme Este Y ya estamos acá de vuelta No No hay nada más Dani Una 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 de las preguntas Pero bueno ¿Eh? Una Una de las preguntas Difícil Pero De las dos Que me dejaste Para pensar Sí Sí Bueno Vos Decime Tal cosa Y la otra Paso No hay problema Lo que Tengo en mente Es Volver a armar El 33 De nuevo Porque tengo Tengo toda la carrocería Completa Ajá Y muchos De los conocidos Me dicen Dale Guille ¿Qué esperas Para armar ese? Que es ya una leyenda El 33 Y Y bueno Como que Me animan un poco Y Y por ahí me agarran Las ganas De volver a armarlo De nuevo Todo Claro La mecánica Prácticamente La tengo toda La mecánica Del auto Pero bueno Tendré que ponerme A ser un chasis Y ahí es donde Me complica Porque la vista Mucho no me ayuda Así que Claro 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 Y bueno Este Es cuestión De Bueno Fijate Este Yo creo que Los gustos Hay que dárselos En vida Ah Sí A veces sí Como la locura Esta de la moto Hace años Que la tenía Digo Y Le quería armar Una moto Con turbo Y bueno Mi hija acá Quería correr Y iba a armar Y bueno Vamos a algo distinto Y arrancamos Con esta moto Y vos la probaste La hemos probado En la ruta Sí Sí Va bien Va Va fuerte Por eso a veces Te da un poco de miedo Viste Claro Pero por eso Pero por eso yo le digo Por ahí Porque se armó Con la idea De ir a correr En la libre Viste Esa moto Ajá Pero es como que Me da un poco de miedo Largarla de una En la libre Viste Ella dice No No pasa nada No Pero De hacer 8.20 O 9 A hacer por ahí 7 segundos 7.10 O 6.50 Es mucho Ya cambia mucho La velocidad Es muy rápido Es muy rápido Es muy rápido Es otra Cambia todo Muchísimo Además Tienes que estar Muy seguros Yo creo Antes de poner La correra Ella Quiero asegurarme Bien De la moto Va bien la moto Que no se cuelga Nada Viste Que dé tranquilidad Creo que la probada La ruta La verdad Que no 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 Sale muy bien No se cuelga la moto Y Es muy confiable Porque ni se mueve Va muy parejita La moto Ah Sí Está con un kilo 6 de presión De tu final Esa es locura ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te gusta La velocidad? Es increíble Sí Son cosas que ¿Cómo la disfrutás? Me parece Y me parece bárbaro Sí, sí Me gustan Todas esas cosas Locas Sí El que me conoce Ya está Sí Este Yo Te voy a A A preguntar La última pregunta Y ya te voy a ir Dejando libre Para que Para que Vayas a cenar Con tu familia ¿Cuál es tu meta? Mi meta Y con el auto Poder llegar Poder llegar Por lo menos A los 6 segundos Un 6-5 Un 6-10 Que ya es un tiempo Muy bueno Pero bueno Hay que hacerlo Sí, claro Claro Todo hay que hacer De palabra Lo hace cualquiera Ahora te pregunto Última pregunta Te lo prometo Que es la última No, creo Este ¿Irías a correr A Averro Park? No A mirar Sí Me gustaría Y nunca fui Pero A correr Lo que pasa Que ya estás En otra categoría Muy Otro nivel Sí 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 Claro Sí Pero tengo conocido Que van a correr O sea Bueno Van a medirse allá A probarse Seguro 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 Pero bueno Me da el gusto Estar allá Por lo menos Está muy bien Está muy bien Guille Yo te agradezco Muchísimo Que me hayas dado La nota Está bueno Que la gente Te conozca Que conozca Quien es el que armó El auto Peticito Sí Sí Ese auto Me acuerdo Me dio satisfacción El lindo Cuando empecé a correr En Guilde Por los tiempos Que hacía el auto Me acuerdo Yo iba caminando Y me paraba gente Y me daban tarjetas ¿Viste? Yo las miraba Y las guardaba ¿Viste? Me paraba otra Y me daban tarjetas Y las miraba ¿Viste? Y después Las sacaba Las tarjetas Con otro muchacho Y digo Mira este fulano De Rafaela Me dio esta tarjeta Me dijo que lo llamara Este de Después de También De Luján De Cuyo De San Martín De Mendoza Digo ¿Qué son estos? Digo ¿Qué? Uy boludo Son organizadores Organizadores Claro Claro Y claro Eso me pasaba Me saludaban Y me daban la tarjeta Habían visto el auto Todo Y así como Así que arranqué Con Schneider arranqué Con el primero que fui Con el turco Ale Y bueno Toda la banda Del turco Ale Nos fuimos a resistencia Al Chaco A correr Mirá vos Y bueno Ahí me acuerdo Que gané la final Gané Que me tocó con el turco Pero la pasamos Muy lindo Y Y después me acuerdo Que bueno Empezamos a hacer Empezamos a hacer desafíos Con moto También Sí Mirá Así que bueno Me acuerdo Que había un muchacho Que fue el primero que hice Un CBR600 Y tiramos como Seis veces Con ese muchacho Creo que no No se convencía Que yo le pudiera ganar Con el 33 Pero sí Estaba enloquecido Y dice No, no puede ser Igual Pero No, fue una época Que andaba muy lindo El 33 Y te digo la verdad Tenía la leva original Del 1SR Un grosor El chiquito Una turbina Una Master Power Era como una PL48 Por ahí Pero la cosa Que el auto Iba Iba bárbaro Y pesaba Tenía su peso Pesaba 620 kilos Pesaba el auto Conmigo arriba Ajá Pero el auto Iba muy bien Y la verdad que Muy lindo El 33 Por eso quedó guardado Acá La carrocería Y bueno En algún momento Lo vamos a armar de nuevo Bien 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 Eh Nuevamente Te agradezco Que me hayas dado La nota Guille Este Un placer Hacértela Eh Aprovechás Para saludar A quien quiera saludar Eh Mis respetos A tu familia Y Y bueno Este Aprovechás Tenés un par de minutos Para Hacer el chivo Que quieras Hacer lo que quieras Eh Bueno No Por el principio Te quedo las gracias a vos Por haberme hecho esta nota La verdad que Muy contento Es un placer Y bueno Saludos a mi nieto A A Tomás A Benja Este otro que va a seguir Quiero la El trayecto mío Y bueno Mi familia que me bancó siempre Todo esto Eh Bueno amigos que tengo también Que me ayudan Me dan una mano a veces Este Y Bueno otros más Y bueno Después bueno Bueno si Gente Grande como te dije Bueno que me dieron la mano En la parte De Enseñarme Viste Muchas cosas Viste Tanto como Mauro también Mauro siempre está Dispuesto Siempre me está dando la mano Chicándome Con él aprendí muchas cosas En la parte De Estar armado El auto con turbo Eh Ah bueno Y quiero agradecer también Eh A mi hijo Gabriel Porque siempre me acompañó Para todos lados Desde un principio Me hizo el aguante Siempre El flaco Y bueno Y bueno Hay mucha gente más Este Eh Ah bueno Me están tirando las machetas Mi otro donito Que se me olvido La de Bebu y Lara Bien 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 Si en este momento Uno se olvida De muchas cosas Yo te cuento Esta nota Queda grabada En el grupo Gordo de Nasta Y yo mañana Esta nota La subo Al canal de Youtube Eh Que tenemos Eh Que tiene Gordo de Nasta O sea que Eh Quedan dos lugares Para quien quiera verla Este De vuelta ¿Sí? Ah está está Sí seguro que la voy a mirar yo de nuevo Bueno Dale Claro Seguro 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 Este Te agradezco muchísimo Eh Y Y ya vamos a Te libero Para que vayas a cenar Con tu familia Y Y bueno Ojalá Nos veamos pronto En algún autódromo Eh Listo Dale Dani Sí 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 Yo creo que sí Vamos a largar de nuevo Bien Me tengo que acomodar yo Porque Aldo yo medio clenque un poco ahora Pero bueno Eh Ya los chicos ya me Ya me dicen Los de la TTL Cuando vas a venir a correr ¿Qué esperás? Tener el auto fluyéndote ahí Claro Pero bueno Vamos a largar Y bueno Eh La verdad que Muchísimas gracias Dani Por hacerme esta nota No Por favor Fue una cosa linda Haber estado Hacer esta nota con vos Bueno un saludo grande para vos Y para la familia tuya Gracias Hasta la próxima entonces Será hasta la próxima Será hasta la próxima Y nos vemos Este Eh Cuando Cuando se pueda En algún autódromo Mientras no se pueda No me vas a ver Porque yo me estoy cuidando muchísimo Ah Sí Y sí Hay que Hay que cuidar Que a mí me estuvo bastante mal El bicho este Eh Sí 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 Este Hoy me acabo de enterar Que murió el hijo de un amigo Este chico joven 40 años El pibe 42 43 años Eh Sí Además estuvo Llevó mucha gente conocida Del ambiente así Del cuarto millo También La verdad que Sí También 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 Así que bueno Vamos a cerrar arriba Eh Te mando un abrazo Grande Este Cortá vos Porque si no te mando Con la perra laica Ahí a Este Ja 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 Ajá Bueno Sí Un abrazo Y hasta la próxima Abrazo grande Abrazo grande Chau 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 Bueno Eh Era Guille García Y les cuento Que mientras Eh Estábamos Haciendo la nota Recién Me Llegué Y Les voy a decir Que La tercera fecha Del campeonato Máster 2021 Es el viernes Que viene El viernes Nueve Feriado Es La entrada Es por la puerta Diez La de La entrada De acceso A los Mixes Es piloto Más dos Acompañantes Eh Es sin público Y prohibido El ingreso De menores El primer grupo Eh Tienen que estar A las ocho De la mañana En la puerta El comienzo De la actividad Es a las nueve horas Y va A las dos Tres Cuatro Y cuatro Intermedia Y el segundo Grupo Grupo Es a las doce horas Estar en la puerta Y a las trece horas Comienzo la actividad Corre La nueve La cinco La seis Y la siete Es actividad Sin pruebas Libres Y creo Esperame un cachito El repechaje Común Hasta veinte autos A partir de veintiuno Repechaje A mejor tiempo El primero Que clava El tiempo En su clase Se lleva Dos mil pesos Adicionales Por supuesto Nada más Nada más Nada más Ah Para anotarse Al Al WhatsApp Once Cincuenta y cinco Veintisiete Cero cinco Dos ocho Eh Señores Hablando de eso Justamente Cero cinco Dos ocho Con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las ocho Este Eso decía Un amigo mío Que se fue De gira Pobre Este Les agradezco Muchísimo Que hayan Estado Le agradezco Mucho A Guille Que haya compartido Con nosotros La La nota Tuvimos La nota Al Japo Que se la hice En febrero De 2018 Inauguramos El El segmento Entrevista Retrospectiva Les dejo Un abrazo Enorme A todos Y Cuídense Mucho Cuídense Mucho Y sobre Todo De los Garcas Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.